Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Soy Jarmurdo, que tal está mi cristo, mi gente Jarmurdo, que guapete eres este procesador Aymon pero con la cabeza aplastada Tocas, hola, espérate ya Hola, hola, hola Bueno chavales, en el día de hoy Estoy con información muy muy interesante, así que Vetele mando a tu tía, vetele mando a tu abuela, vetele mando A tu vecina, que comenzamos Jarmurdo, que agradable sujeto eres, punto Es, claro que si campeones Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un video Increíble, un video muy muy contundente Para todo el mundo mundial, ya que Digamos que os voy a enseñar como se juega En tu móvil a Playstation 4 ¿Vale? Por lo tanto Estar muy atentos y compartirlo con todos Vuestros amigos, reventar el botón de like como si no hubiera Mañana, aunque no vaya el botón Y por lo tanto esto es muy muy Contundente ¿Vale? Podría ser Uno de los videos más potentes Del canal ¿Vale? Por lo tanto vamos al día Jarmurdo siempre confía en ti, claro que si campeones Vamos allá Bueno chavales, en primer lugar que sepáis que necesitáis Actualizar vuestra Playstation 4 A la versión 7.00 Que como bien ya sabéis, acaba de saltar La actualización para todo el mundo mundial Hice un video sobre ello, donde tenéis todas las novedades Y en este video me quiero enfocar a como se juega A Playstation 4 desde el móvil ¿Vale chavales? Así que estar muy atentos Y tomar nota En primer lugar lo que necesitamos es actualizar la Playstation 4 A la 7.00, la última versión Ya sabéis que yo hago de conejillo de indias Y por lo tanto cuando sea una actualización Nunca me arriesgo actualizarla Nada más que sale Pero en esta ocasión quería traeros este video Tan potente para todas mis people Y si algo me sucede en la Play Pues realmente Espero que merezca la pena Por lo tanto Eso una cosa Por otro lado lo que necesitáis Es tener una aplicación instalada En el móvil Llamada Remote Play PS4 ¿Vale? Que justamente nos venimos aquí Al dispositivo móvil Nos venimos al Play Store Donde están todas las aplicaciones y todo Y nos venimos justamente a buscar Remote Play PS4 Os va a aparecer este icono arriba del todo Y tiene 3.3 estrellas Y sale un mandecito ahí Para que cojáis vosotros Y no os perdáis Entonces cogemos Le damos a instalar Ya la tengo instalada Y entonces yo ya la estoy abriendo ¿Vale? Coge y tarda muy poquito en instalarse Ya que digamos que ocupa muy poco Y le voy a dar a abrir Entonces Yo ya esto lo he hecho Lo he estado comprobando y demás Pero digamos que os puede surgir algún problemilla Entonces Antes de entrar a hacer el siguiente paso Si os da algún problema de que os comenta De que por ejemplo En tu PlayStation 4 No está puesta como principal la cuenta Y que no puedes hacer uso de esta aplicación O cualquier historia que no es compatible Simplemente os venís a la llavecita esta de aquí Que ahí hay una ruedecita de configuración Aquí estáis viendo vibrar al tocar Calidad de vídeo para uso a distancia Usar teclado y demás Aquí hay una opción que solamente es habilitada Cuando detecta de que no puedes entrar Por el modo remoto a tu PlayStation 4 A la cuenta que realmente esté vinculando ¿Vale? Y esto cuando sucede Es porque realmente a lo mejor No ha detectado esa cuenta Cualquier historia Y te está diciendo De que no la tienes puesta como principal Va rollos y demás Ya que digamos De que cuando se te habilita Una opción aquí de PlayStation 4 Tú puedes entrar sin ningún problema Pero solo salta en el caso de que lo tengas Entonces por lo tanto Si tenéis algún problema De que os está diciendo De que tienes que tener tu cuenta como principal Para poder hacer uso de esta función O cualquier historia Os venís a la llavecita Y aquí le dais A la nueva opción Que os va a aparecer Sobre PlayStation 4 Que no recuerdo muy bien Si era cambiar el modo De entrar en PlayStation 4 Cualquier historia Pero al final Entra porque es así ¿Vale? Entonces le damos a iniciar Confirmar Y continuar Entonces ahora mismo está entrando Y aquí justamente Nos pide un código ¿Vale? Este código ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ya con la actualización 7.00 Instalada en tu PlayStation 4 Nos venimos Ajustes ¿Vale? Nuestra Play ¡Harmudo! ¡Qué perfil más bonito tienes! ¡Claro que sí, campeones! Y nos cogemos Y nos bajamos Aquí Ajustes De conexión De uso A distancia Entonces Bajamos hasta abajo Y le damos a Añadir dispositivo Aquí nos aparece Un código en pantalla Que es el que estáis viendo Que es el que tenemos que introducir En la aplicación Del móvil ¿Vale? Para coger Y para vincularlo Entonces nos cogemos Y ahí pone 42.73 ¿Vale? Lo mismo que tenemos que meter ahí 42 73 51 44 ¿Vale? Este código que nos da La PlayStation Para facilitarnos El uso de la aplicación Nos venimos justamente Aquí Le damos a OK Y nos vamos a registrar Entonces ahora Nos va a salir ya El menú de lleno De PlayStation 4 En nuestro móvil ¿Vale? Con todas sus funciones Y todas sus historias Esperar un poquito Está conectando A tu PlayStation 4 Y ahora ya justo Nos sale aquí El pantallazo este Aceptamos Y ya tenemos aquí El menú de nuestra PlayStation 4 Pero si giramos ¿Vale? Pues lo vemos más grande ¡Ay Dios mío! La pepitilla Entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Lo voy a poner así Porque se ven los botones más grandes Entonces le damos al círculo Para salir Y ahora ya Como veis Está el menú ahí arriba Pero ahora lo vamos a hacer grande Tranquilos Nos venimos aquí O bajamos abajo Y ahora nos venimos por ejemplo A los juegos ¿Vale? Vamos a probar Con lo que viene siendo El Spider-Man Que como estáis viendo El Spider-Man Pues ha sido con el juego Que he cogido Y con el que he hecho La carátula y la captura Y le damos aquí al X Y ahora ya tenemos Nuestra PlayStation 4 En nuestro móvil ¿Vale? Otra cosa muy importante Que tenéis que saber Es que se puede jugar Con el DualShock 4 ¿Vale? A los juegos En el móvil Es lo que No sé si me entendéis Que yo por ejemplo Quiero jugar con el DualShock 4 Por ejemplo Al Spider-Man En vez de andar Con los controles táctiles Y se puede Lo único que tienes que tener Es una versión De Android 10.0 ¿Vale? Por lo tanto Digamos De que aquí ya habrá gente Que a lo mejor No tenga este tipo de versiones Y si la tienes Pues muy bien Y si no Pues que sepas Que te va a ir Como muy mal la aplicación Debido a eso ¿No? Que para poder conectar Con Bluetooth Lo que viene siendo el mando Que si aquí A lo de la PlayStation 4 Para poder jugar y tal Con el mando Pues entonces Va a ser más complicado Entonces aquí como veis Tenemos aquí Lo que viene siendo Pues los botones y todo Le damos aquí al X ¿Vale? Por cierto juegazo Le damos a continuar Y ahora ya estaría aquí Justamente lo que viene siendo El Spider-Man Que como veis Luce espectacular A ver Le damos aquí Está cargando Como veis Está todo totalmente Sincronizado ¿Vale? Aquí no hay problema De ningún tipo ni nada Y por lo tanto Digamos de que esto es un vídeo Muy muy épico Y me ha parecido muy bien El haberos detallado Eso de la llavecita De la ruedecita arriba Porque si alguien Que le da problemas Va a pensar que O bien No le funciona esa aplicación O bien cualquier historia Pero cuando veáis De que cogéis Y decís Hombre esto me pasa y tal Ya que me ha dicho Harmurdo esto Pues cojo y hago esto Y ya veréis como se soluciona ¿Vale? Y por otro lado A la gente que no le pase Que le deje entrar directamente Y tal Pues súper bien Ya que digamos de que tal Pero esto es algo Que realmente mucha gente Va a coger Y va a pensar que esta aplicación No les va Y por lo tanto Va a ser algo pues Eso Que realmente tiene solución Como lo que os estoy comentando Entonces Aquí está el Spider-Man ¿Veis? Está la pantalla Con el brillo a todo Pero lo que pasa Que le está dando el S Como veis Ahí estamos Luego tiene el R2 También Por aquí ¿Veis? Y los analógicos Se activan así Luego también está Lo que viene siendo Pues eso El modo foto Y toda la historia Y bueno Es que está prácticamente Todos los controles Lo único que luego ya Ahí ya está la historia De coger vosotros Y querer utilizar el modo foto O cualquier historia ¿Vale? Entonces Voy a quitar el modo foto Y vamos a dar un paseo Por la ciudad Para que lo veáis un poquito mejor Entonces bueno Como veis Ahí estáis viendo Luego esto Pues veis Y luego tú El analógico Lo puedes hacer Como tú quieras ¿Vale? Es lo mismo Que estáis viendo La pantalla de atrás Entonces bueno Esto que sepáis Que bueno Que está muy bien Que se puede jugar Tanto también Por modo Esperad que salga Voy a salir desde el móvil Para que veáis Que se ve absolutamente todo Aquí tenemos el mando De alimentación O sea es que está todo ¿Vale? Está todo Bueno chavales Y ya para finalizar Algo muy importante Que tenéis que saber Es que se puede jugar Tanto en modo local Es decir tú estás en casa Con tu móvil Te apetece irte al salón ¿Vale? Y te coges Y te vas Pero tienes que tener La consola encendida Y no puede haber otro usuario Que esté jugando a la Play Es decir Mientras una persona Está jugando a la Playstation 4 Tú no puedes coger Y puedes estar jugando Con el móvil A lo que a ti te dé la gana Desde cualquier otro sitio Ya que digamos De que esto no se puede Es un remote play Y por lo tanto digamos De que la consola La puedes dejar Incluso modo reposo Y jugar a esto Aunque no aconsejo Que la pongáis en modo reposo Pero bueno Tú imagínate que estás Por ejemplo en el salón Y que hay gente en casa Y que realmente Quiere ver la tele Pues tú coges Deja la Play encendida Y te vas a jugar A tu habitación O cualquier historia Desde el móvil ¿Vale? Y por otro lado También algo muy importante Es que se puede jugar A tu Playstation 4 Siempre y cuando La tengas encendida en tu casa ¿Vale? Por datos Y toda esta historia Y a recordar Que si hay gente Que tiene tarifa plana Y tiene buena conexión Pues podrás jugar A la Playstation 4 Desde cualquier punto del mundo Y realmente pues Ahí está Y las personas que por ejemplo Tengan baja conexión O cualquier historia Pues lo van a ver Un poquito más chungo Pero que sepáis Que así funciona Funciona exactamente igual Que funcionaba en Playstation Vita y demás Pero ahora tenerlo En dispositivos móviles La verdad es que Es un gran avance ¿Vale? Sobre todo pues eso En Android no estaba En iOS sí Pero realmente bueno Creo que esto le va a dar Mucho uso a muchísima gente Y sobre todo Para aquellas personas Que tengan buena conectividad Y tal Así que bueno chavales Espero que os haya encantado Este vídeo Este vídeo es muy muy contundente Así que reventar el botón De like como si no hubiera Mañana Ya que digamos Que este tipo de vídeos Son muy interesantes Sé que os gustan muchísimo Sé que hacía bastante tiempo Que no hacía uno de estos Porque digamos Que hemos exprimido Muchísimo Playstation 4 En cuanto a lo que viene siendo El cómo se hace esto Cómo se hace lo otro Y por lo tanto Esto era una de las cosas Que tenía que tener el canal Sí o sí ¿Vale chavales? Compartidlo con todos Vuestros amigos Y activar las notificaciones Ya que digamos Que no le llega a muchísima gente Y realmente Si las activáis y demás Cualquier vídeo Que se suba en el momento Pues vais a recibir la notificación Y por lo tanto Estaréis al día De todo lo que sucede Tanto en Playstation 4 Como en Playstation 5 Cuando salga Y también pues todas las noticias Que tenemos relacionadas Con los juegos gratis Y toda la historia ¿Vale chavales? Así que dicho Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu besita Si está buena me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Y поех browsing video Adiós A Gracias por ver el video.